Si estás buscando cerveza, aquí tienes cerveza de Jaén. Por lo mismo estás buscando algo más para leer. Rótulos chuléricos, diario de una autónoma y la revista que más nos gusta para aprender de vino. Si tú eres de los míos, ecológico y biodinámico, aquí tienes productos de Jaén. Pistacho, vino y zumo de uva. ¿Busca un regalo exclusivo? Esta cerveza hecha de auténticas aceitunas. Para mí, el mejor vermouth de Jaén. Lo más importante es que tengas la mejor copa para disfrutar de tus vinos de Jaén. Para nosotros es fundamental que bebas con moderación. Este año regalas Jaén de vino y pon un vino de nuestra tierra en tu mesa. Solo uno. Serán vinos, ¿no? Me lo llevo.